Hoy en Zunotti Sierra Boulder, explore las luces navideñas tanto reales como virtuales en el centro de Boulder esta temporada. La ciudad inicia la construcción de esta nueva estación de bomberos y obtenga más información sobre el proyecto de seguridad en el transporte por carretera de baseline en este sitio web interactivo. Bienvenidos a esta nueva edición de Zunotti Sierra Boulder, les informa Jocelyn Abendaño. A fines de la semana pasada, el equipo de bomberos de Boulder celebró la inauguración de su nueva estación de bomberos número 3, ubicada cerca de la intersección de 30th y Vermont. Esta nueva estación permitirá que el equipo de bomberos y rescate de Boulder responda a la mayor demanda de servicio a lo largo del corredor de la calle 30 cerca de Vermont y Pro y ayudará al departamento a mejorar el tiempo de respuestas en esa área. Este terreno, ubicado cerca de la calle 30 y Vermont, albergarán la nueva estación 3 de bomberos de Boulder. Esta estación reemplazará la actual estación de bomberos 3, ubicada en la 1585 30th Street, que fue construida en 1965. A fines de la semana pasada, el equipo de bomberos de Boulder celebró la inauguración de este terreno. Esta nueva estación de bomberos, que cuando esté completa, también albergará la sede administrativa de Boulder Fire Rescue. La celebración incluyó comentarios de la administradora de la ciudad de Boulder, Nuria Rivera Vandermite, y el alcalde Aaron Brockett. La reubicación en una nueva instalación ayudará significativamente a la ciudad a lograr y mantener los objetivos energéticos, así como cumplir con otros objetivos del plan maestro del departamento. Bueno, there's a lot going into this in terms of our environmental goals as a city. We're reusing steel from the hospital property, so there's some of that going on with this station. La construcción de la nueva estación de bomberos ha comenzado y se espera que se complete en la primavera del 2024. Por favor de visitar el sitio web que ve en pantalla para obtener más información. El proyecto de seguridad en el transporte de Baseline Road hará que Baseline Road sea más seguro, más cómodo y más conectado para todos los miembros de la comunidad. La ciudad ha escuchado de más de 400 miembros de la comunidad acerca de Baseline Road. Ahora pueden desplazarse por la historia de dónde estamos, qué sigue y cómo sus experiencias vividas están ayudando a dar forma al futuro de la seguridad, la comunidad y la conectividad de Baseline en una nueva página web interactiva. Este nuevo sitio interactivo ayudará a los miembros de la comunidad a aprender más sobre el proyecto. El proyecto de seguridad en el transporte por carretera de Baseline es una iniciativa de varios años para mejorar la seguridad en uno de los corredores de choques más concurridos y críticos de la ciudad. La ciudad está trabajando en fases para comenzar antes y usar los fondos de manera eficiente. La primera fase va por buen camino con las mejoras diseñadas para la reconstrucción durante la repavimentación programada y financiada por la ciudad en el 2023. La segunda fase incluirá cambios de diseño más grandes después de que la ciudad reciba una subvención federal en el 2024. Los miembros de la comunidad también tendrán la oportunidad de compartir comentarios sobre el proyecto o conectarse con el personal durante el horario de oficina virtual hasta principios de diciembre. Visite el sitio web del mapa de la historia de Baseline en la dirección que ve en pantalla. El centro de Boulder se está preparando para iluminar las fiestas este fin de semana. Este año, si visita el centro de la ciudad y el área cívica de Boulder, podrá explorarlo a través de un nuevo lente, un recorrido virtual autoguiado por el distrito. Desde el 20 de noviembre hasta el 31 de enero, los miembros de la comunidad están invitados a emprender una aventura a través de un nuevo recorrido autoguiado de realidad aumentada por el distrito del centro y el área cívica. Los participantes deberán tener la última versión de Instagram descargada en su teléfono para acceder a esta realidad aumentada. Participe simplemente escaneando este código en la señalización con la cámara de un teléfono. Instagram se abrirá automáticamente. Coloque el contenido en la ubicación preferida tocando una superficie horizontal en la pantalla del teléfono. Escale o rote el contenido como desee con un gesto de pellizco o giro con dos dedos. Los miembros de la comunidad pueden caminar por el contenido para experimentarlo en 3D. Y luego, abajo y abajo por la biblioteca de Boulder, hay un narwhal hermoso poteando su cabeza a través de unos trozos de iceberg para darles un poco de una revisión de lo que algunos de esos filtros AR en realidad serán en tu teléfono. Por favor, de visitar el sitio web que ve en pantalla para obtener más información. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchannel8.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!